La Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED, informó que aún persiste la incidencia de una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera que limita las precipitaciones significativas, una vaguada al este de Puerto Rico está generando un flujo de viento del este-nordeste, el cual estará arrastrando campos nubosos hacia el territorio dominicano para que se generen nublados ocasionales con lluvias débiles y ráfagas de viento en ocasiones hacia las provincias de Puerto Plata, Santiago, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná Sánchez Ramírez, Monteporto,